15 días antes de enfrentarse a la montaña, Patricia y Luis acuden al Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, donde entrenan los pilotos de combate para someterse a un adiestramiento en tres fases. Simulación de altitud, temperaturas extremas y baja presión atmosférica. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Sí, Pati. Encantado. Este sistema es como un ascensor que va a simular una altitud máxima de 6.500 metros. Lo consigue quitando el 50% de oxígeno para que respiren un aire pobre. El ser humano, en condiciones normales, altitud del mar, trabaja un 21% de oxígeno, para ser exactos el 20,9, y ahora te vamos a quitar prácticamente el 50% de ese oxígeno. Luis empieza el entrenamiento. Solo tiene que respirar completamente normal. Su oxigenación está al 100%. Ya vemos que empieza a caer. Y por otro lado tenemos la curva de pulso. Tienes una respuesta buenísima, ¿eh? Ahora le toca a Patricia, que teme la sensación de asfixia. Pero Manuel la tranquiliza. Cuando el sistema detecte que su oxigenación está por debajo del nivel mínimo, le pedirá que se retire la mascarilla. En tu caso, pues vemos que estás a punto de llegar a ese límite. La saturación de oxígeno en sangre cae en picado. Para compensarlo, el pulso se acelera. Patricia está a punto de entrar en hipoxia. Saltan las alarmas y hay que suspender la prueba. ¿Te la retiras? ¡Uf! Bueno, Patricia, ¿cómo te has encontrado? Pues con mucho sueño. Al respirar al 50% menos de oxígeno de lo que estamos acostumbrados, nuestro organismo se ralentiza, se agudiza el cansancio y la sensación de somnolencia. Aquí hemos visto que la respuesta de Luis es prácticamente la de un deportista de alto rendimiento. Y en tu caso, puede que lo pases un poquito peor en el Mont Blanc. A ver qué tal va. Sí, un placer. Gracias. Hasta luego. Entrenados para respirar en altitud, la segunda fase de su preparación es aclimatarse al frío extremo para aguantar temperaturas inferiores a 8 grados bajo cero en las zonas más bajas del Mont Blanc. Bueno, os voy a comentar algo de ella. Es la cámara climática del centro y en ella lo que efectuamos son entrenamientos. ¿De acuerdo? Yo no sé si venimos lo suficientemente abrigados. Suficiente. Cuanto más frío, mejor. Os voy a monitorizar con unos pequeños amiguitos. ¿Acompañáis, por favor? Pasad, pasad. Resquito. Patricia y Luis tienen que aclimatar su cuerpo al frío para aguantar temperaturas inferiores a 8 grados bajo cero en las zonas más bajas del Mont Blanc. ¿Pero cuánto tiempo tenemos que estar aquí? Es una cuestión de actitud esto, ¿verdad? Está en la mente, Patrick. Está en la mente. El objetivo es conseguir, en pocos minutos, una temperatura de 15 grados negativos. Para eso, Fran debe insuflar aire a menos 50 grados. Apenas llevan unos minutos y la temperatura desciende vertiginosamente. Aunque el sistema baja la humedad ambiente, Patricia y Luis notan que se les hiela la sangre. Poco a poco, respirar duele. Bueno, chicos, acabamos. ¿Suficiente? Vamos, por favor, rápido. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Se me ha congelado la naricita de la boca. No puedo hablar. Ha hecho frío, ¿verdad? Me presentáis, por favor, vuestras constantes, que os monitoricen. Si nos han congelado. Estáis perfectos. Sí que estáis fríos, sí. Bueno, pues entramos un poquito en calor y os tengo preparado una sorpresa. ¿Queréis saber lo que es? Pero que es a un forro polar. ¿Me acompañáis? ¿Y lo vemos? Vamos. Tercera y última fase del entrenamiento. Acostumbrarse a la baja presión atmosférica en la cámara hipobárica. Aquí es donde los pilotos aprenden a reaccionar ante una situación de hipoxia. Jesús Gallego, técnico de entrenamiento, ha ajustado la cámara a la presión máxima que puede soportar el cuerpo humano. Lo que hacen es, uno puede soportar más de unos 40.000 pies o por ahí, lo que sería unos 18.000 meses. Pues yo tengo muchas ganas de probarla. Vamos a ponernos primero unos cascos, porque para hacer el entrenamiento que vamos a hacer nosotros, nos va a hacer falta un aporte de oxígeno constante. Así vamos a evitar enfermedades descompresivas y además, sobre todo, vamos a evitar la situación de hipoxia. Dentro va a estar con vosotros en todo momento un instructor, por si alguno de vosotros os encontráis mal. Ella sabe lo que tiene que hacer y si no, desde fuera ya le indicaríamos. Así que nada, vengamos para adentro. Las variaciones de presión atmosférica influyen en el cuerpo del hombre y los animales. Pueden provocar procesos dolorosos de la membrana timpánica, afectar a los senos nasales y producir molestias faciales. También puede favorecer la aparición de problemas pulmonares graves. Patricia, ¿estás bien? Yo noto mucha presión con la timpánica, ¿por qué? Con la máscara es bastante difícil hacer la maniobra de Valsalva, pero lo vamos a intentar. Mira, coges los dos dedos pulgares, los posicionamos en la parte blanda de la máscara, mira a ver si llegas al final, puedes presionar los orificios y puedes hacer la maniobra de Valsalva. ¿Puedes hacerlo? Sí. Según pasan los minutos, Patricia y Luis notan los primeros efectos de la altitud. Patricia sufre congestión y dolor de oídos. El instructor lo nota y trata de ayudarla. Patricia ha tenido serias dificultades en el entrenamiento, pero esto solo ha sido una pequeña muestra de los problemas que va a sufrir en el Mont Blanc. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado? Bueno, estoy un poco sorda. Bueno, pues ahora te mira el otorrino un poquito, a ver si es que se ha dañado un poquito el tímpano y si no, pues... ¿Cómo? 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 Pero volvamos a la montaña. Hasta ahora, los organismos de Patricia y Luis han experimentado los efectos de la altitud. Patricia ha tenido problemas de respiración y Luis ha descubierto su miedo al vacío. Al final de la jornada regresan en teleférico y se desplazan en coche hasta el campamento base, situado a 1.800 metros.